Desde el 2007 a la fecha en Nicaragua se ha facilitado la construcción de 120.852 viviendas. Una de las razones ha sido que es uno de los pocos países donde existe una ley que permite fomentar la construcción de estas en un modelo de alianza gobierno central, municipalidades, organizaciones y sector privado. Y esto nos faculta y nos permite poder generar subsidios, facilidades. Tan solo este año el gobierno ha garantizado 764 subsidios para la construcción de viviendas de interés social, de las cuales 280 fueron en la capital y el resto en diversos municipios. También se están trabajando 260 subsidios para mejora de vivienda en las alcaldías municipales de San Juan de Limay, Estelí, San Fernando, Pueblo Nuevo, San Nicolás. En la actualidad están certificados 20 proyectos de interés social, de los cuales 14 están en Managua. Todos cuentan con bono de la prima y créditos accesibles que son otorgados gracias a un préstamo del BESIE. Un proyecto está en Granada, uno en Masaya, uno en Carazo, dos León, un proyecto con crédito de vivienda de interés social en Río San Juan y están en revisión uno en Chinandega y uno en Carazo. A partir del 2019 se han impulsado importantes proyectos y se gestionan ante el BESIE un nuevo préstamo de 171.6 millones de dólares para que las familias tengan acceso a 18.600 nuevas viviendas. 7.000 van a ser para familias en condiciones de extrema vulnerabilidad social. A esto se suma que para el periodo 2020-2023 se proyecta la construcción y mejora de 12.468 viviendas. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.